Y andarán y consentirán Y andarán aquellos ojos soñadores Mi corazón llora y suspira No le hace falta el amor de sus amores En mi jardín siempre cabe él Y me juro que volvería cuando gloriara Pero les juro que es mentira Ya vino el tiempo que las hojas se secaran Y matarán las veras penas Si ya no vuelves y su amor vaya a morir Será mejor hallar la muerte Para que así jamás pueda ya sufrir Y andarán y consentirán mis amigos Ay chiquitita Si se llama ¿Quién te quiere? Como yo Me borracho en las cantinas Dicen que el vino es el que mata el pensamiento Pero les juro que es mentira Porque jamás se me ha olvidado lo que siento Me matarán las veras penas Si ya no vuelves y su amor vaya a morir Será mejor hallar la muerte Para que así jamás vaya a sufrir Me preguntan mis amigos Que como que hoy vengo Que negocio es el que tiene Que ganas tanto dinero Y yo sonriendo les digo Son puros quesos que vendo Si termino la botella Tráiganme el otro mesero No necesito decirle Ya sabe lo que yo quiero Y al cabo para el desempance Traigo un quesito sin suero Se necesita experiencia Y estar muy bien preparado Para comerciar en grande Hay que ser muy aventador Se invierte pero se sufre Es un negocio Es un negocio Es un negocio Y el bombonismo Salud Vanitariente Saúl Camacho A mi compa Paola y Susa Al compa Al año Y al no mexicano Mi gente No se me abriste Por amor a las mujeres Soy capaz de dar la vida Por las higueritas hermosas Ellas son mis consentidas Me cueste lo que me cueste Le doy siempre lo que pida Cuando la inteligencia Todo el tiempo he trabajado Por las fronteras del norte Conozco todo el mercado Me gusta estar en mi rancho Oír, bramar el ganado Se necesita experiencia Y estar muy bien preparado Para comerciar en grande Hay que ser muy aventador Se invierte pero se gana Es un negocio bajado Aunque me encuentre yo lejos No creas que de ti me olvido Te traigo siempre en mi mente Te traigo siempre conmigo Y cuando estás a mi lado Estoy contento contigo Tus ojos son dos estrellas De esas que alumbra del cielo Y tu ojita tan linda Que siempre dice te quiero Ya te sueño entre mis brazos Aunque me encuentre despierto Hay un amor muy hermosa Como la flor de Azucena Por eso yo te recuerdo Cuando paso junto de ella Por eso a ti te pusieron Por ser tan linda y tan bella Y ahí te va chiquita De mis brazos temerte Hay un amor muy hermosa Como la flor de Azucena Por eso yo te recuerdo Cuando paso junto de ella Por eso a ti te pusieron Por ser tan linda y tan bella Por ser tan linda y tan bella Por ser tan linda y tan bella Y aquí por ver mejorar mi vida Y aquí por ver mejorar mi vida Me vine a darte con una gran ilusión Era mi afán ayudar a mi familia Pero ay que suerte esta negra me tocó Yo la adoraba y la esquía de acondía Y le mandaba dinero en cantidad Pero al volver cual fue la sorpresa mía Que en brazo de oro la vine yo a encontrar Y ahí le da un saludo Pa' toda la gente de mi rancho San José, Bavícora, Chihuahua Y arriba Sinaloa, Sonora Y todo esto de México entero mi gente Por eso yo era un emborracho de acondida Porque su ofensa no es muy fácil Se me olvida Pero al pensar que la amé Y ella a mí no me quería Hoy la maldigo y la odio hasta el final Los sufrimientos que pasó Soy yo en la vida Son las que pasó Y atormentan mi pobre alma Y quisiera yo tener Y tener la dulce calma Pa' no sufrir Y calmar Ya mi dolor Ay cuánto sufro Y sufro Y sufro yo en la vida Solo llorando Llorando mi dolor Y a dónde estará Pero a dónde andará mi amor Que solo ella dice Pa' mi dolor Y no se aguita ya Con los amores de Chihuahua Busca suerte Pa' delante Pa' delante Ay cuánto sufro Y sufro yo en la vida Y sufro yo en la vida Solo llorando Llorando mi dolor Y a dónde estará Pero a dónde andará mi amor Que solo ella dice Pa' mi dolor Ya se reventó el columpio Donde ya se columpiaba Ya se le acabaron los humos A la joven que yo amaba Bienvenido El pavido navido Donde está tu esposa navido Componiéndose el vestido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido Y el guardón de Churumbe Vámonos a bailar Vámonos a mi cámara A ese bonito parral Y no se aguita tu madre Ándele Madre Báilele Báilele Sato A qué le bonito El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buenas sillas, buen caballo Buenas piernas para correr Y en el híbrido El pavido navido Donde está tu esposa navido Componiéndose el vestido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido Y el guardón de Churumbe Ándele A qué le bonito De la veinte aniversario Ándele Primo Bicho A qué bailar A su carnal Ándele Compameño Y no se me abrije Compameño El que andar enamorado Y que no tenga que gastar Tires un balde de agua Como un perro a remojar Bienvenido El pavido navido Donde está tu esposa navido Componiéndose el vestido Arreglándose el peinavido Las hijas del pavido navido Y el guardón de Churumbe Ya me voy para Chacala A ver a las chacaleñas A ver si no las puedo O me atasco hasta las greñas Bienvenido El pavido navido Donde está tu esposa navida Componiéndose el vestido Componiéndose el peinavido Las hijas del pavido navido Y el guardón de Churumbe Una cruz de madera De la más corriente Y eso es lo que pido Cuando yo me muera Yo no quiero lujos Que valgan millones Lo único que quiero Es que toquen canciones Que sea una fiesta La muerte de un pobre Yo no quiero llantos No quiero tristeza Yo no quiero pena Yo no quiero nada Lo único que quiero es que haya en mi velorio Una serenata Por la madrugada Eso les pido a mi gente Cuando yo me muera Una serenata Y por la madrugada Y no se me agüita Y no se me agüita Hay un saludo Mi puñado Que no Cuando ya mi cuerpo De frente a la tumba De frente a la tumba Lo único que quiero Como despedida Que en las cuatro esquinas De mi sepultora Como agua bendita Que rey en tequila Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristeza Yo no quiero nada Lo único que quiero es que haya en mi velorio Una serenata Por la madrugada Pocahona Pocahona Lo único que quiero es que pueda Los amigos name es 22 Un indio quiere llorar Pero se aguanta las ganas Se enamoró en la ciudad Se enamoró de una dama De esas de la sociedad Que tiene hielo en el alma Un indio ronda por ahí Por la mansión desigrata Queriendo le platicar La pena que a él lo mata Y si lo llega a encontrar Él le insulta y rechaza Un indio quiere llorar Sus lágrimas Y no la puede olvidar Y su tristeza me mata Porque ese indio yo soy Y ahí le voy mi gente Con esta bonita canción A toda la sierra Autonomara de Chihuahua Indios señores Pero con mucho corazón Y no se me aguita Un indio quiere llorar Sus lágrimas casi brota De herido del corazón Él no la puede olvidar De su tristeza me mata Porque ese indio yo soy Saliste de puente grande El indio ya no estará La gente ya no se explica Cómo se pudo escapar Las leyes ya no se cuidan No se te vaya a olvidar El gallo más esperado Brincón toda la frontera De la oriente hasta el Brasil Que no buscan como fiera Porque un día ya lo tienen Por todas las coladeras La zona va a ir a muerto Lugar donde él nació Distinguido por su gente De su mofía se apoyó Con el cartel más pesado El cielo ya conoció Y hay un saludo Para la gente del rancho Que me agarra Para mi compa Caneci Y lo entrevisto Y un saludo Para mi cuñado Noel Tiene muchas desventajas Andando en este negocio Yo para ser muy resguardado Y ahora me siento dichoso Ya tengo lugar teniente En el mercado frutoso Que rediente el volcán Él mismo lo va a bailar Pero la llama es muy fuerte Y a todos les pesará Con la furia no se juega Y ahí mismo temblará Ya fue la dice la gente Gumball por su apelación Que busca en el país Que el gringo es el más querido Ahí van esas toneladas Que en mis años ya he perdido Voy a pagar a una banda Al que me hizo un gran favor Al santo que a mí me ayuda Yo le rezo con fervor Y lo cargo en mi cartera Por donde quiera que voy Hace tiempo que tenía Que no venía a Culiacán A visitar tu campilla Y a venerar a descansar Tú sabes que no podía Por la bronca Más que uno trae Me fue muy bien todo el año Por eso la venga verde Juliacana Colombia, que viva Jesús Malverde Que el santo del colgado, me ha traído buena suerte Tu imagen tiene una vela, siempre prendida en mi honor Encargo yo tu retrato, por donde quiera que voy Especialmente en los tratos, cuento con tu bendición A pesar tanto te rezo, yo nunca te pido nada Humildemente te pido, solo Juárez y Tijuana Una parte de Guerrero y la Sierra de Chihuahua Dejo mi suerte en tus manos, un Malverde milagroso Yo volveré en otro año, por no ser tan encajoso Gracias por tu buena suerte, y por ser tan milagroso Maquillaje caramel, usaba diálogo Y vendía su piel, a precio caro, de las ocho a las diez De en una esquina, era joven y fiel Era rosa y espina, y se llamaba no sé Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca dispuse de su piel, sin su piel Era un rocozo, y tan solo le miré De pozo en pozo, y era un pajarillo De blanca sala, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora, para el mejor postor De fruto nada Y ahí te vas chiquita Pa' que te acuerdes Cinco inviernos pasaron Y allí seguí, a la misma hora de ayer Y en la misma esquina, la rosa no sé yo ¿Dónde sería? Se llamaba, no sé Y sonreía, y sonreía el pasar De los mirones, bajo las del farol Noche tras noche, y varias veces se la Llegaron presa, y cantó su canción Tras de la reja, y era un pajarillo De blanca sala, y de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor De ofrecedora, para el mejor postor De fruto nada Y ahí le voy saludo, a todos mis amigos De la viola americana y de México Y no se me agiten, no ya Se le robó la piel y el magia Que suficiente no fue Para taparle La huella que dejó La huella que dejó Es este invierno, se le acabó el color Y hasta el aliento Era un pajarillo, de blanca sala, y de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor De ofrecedora, para el mejor postor De fruto nada Y era un pajarillo, de blanca sala, y de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor De ofrecedora, para el mejor postor De ofrecedora, vendedora de amor